¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días amigos, de su página en internet www.florencioarias.com Con el favor de Dios, iniciamos ya una nueva transmisión de fútbol Imagen y sonido para usted, bajo la conducción de Florencio Arias y colaboradores Les saludamos desde un nuevo escenario deportivo ¡Viva fútbol con nosotros todos los domingos! Solo aquí, en www.florencioarias.com ¡Bienvenidos! Ok amigos, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes Estamos totalmente en directo, en vivo, acá desde el estadio Eliezer Pérez Conejo En Sarchí Con la transmisión de este juego del fútbol de la primera edición Aficionada del INAFA Entre el equipo de Sarchí y el equipo de Turrucares Encuentro ya iniciado Llevamos dos minutos de esta primera parte El marcador está 0x0 Entre el equipo verde y amarillo Del equipo de la asociación deportiva Sarchí Y el equipo rojo y blanco El equipo de Turrucares de Alajuela Encuentro valedero por el fútbol de la primera división aficionada del INAFA En una preciosa mañana de fuerte viento, de lluvia A veces de sol Así que en esas alturas de noviembre Disfrutando de este clima Que ha sido de bastante lluvia Entre semana Y que el día de hoy Además de lluvia, calor, sol Hay también un poco de brisa Que corre de norte a sur Bien, ya en lo que es el juego acá Entre el equipo de Turrucares Que estará en esta primera parte De norte Más bien de sur a norte Y el equipo verde y amarillo El equipo de Sarchí Lo estará haciendo lógicamente De norte a sur Acá cuando se viene En un ataque El equipo Sarchí Viene Brandon Globea el balón El balón se escapa Ahí, muy cerca del paral del guardameta Del equipo de Turrucares Pues en una buena avanzada Por parte de Brandon Castro Que trató de globiarle el balón Al guardameta de Turrucares Con mala fortuna y mala dirección El balón se fue Por la raya final Así que bienvenidos sean todos Y cada uno de ustedes Tanto a nivel nacional Como también fuera de nuestras fronteras Para todos ustedes Que siguen nuestras transmisiones Por internet Reciban nuestro cordial saludo Anuncia con nosotros Su publicidad Transmitimos en vivo Por internet Anuncia aquí en línea Al teléfono 2454-5062 Estamos para servirle Fusboleando y más Bar y restaurante sabor oriental Variedad en comida china Bebidas y licores Estamos en Sarchí Norte 100 metros este de la escuela central Bar y restaurante sabor oriental Para sus pedidos A Express Llame al teléfono 2454-1327 Jope Bajo del Toro RL Le ofrece distintos recorridos Rodeados de naturaleza Cataratas Pozas Chorros Aguas termales Y vista de los coladeros del Volcán Poaz Pase un día diferente Venta de desayunos y almuerzos Para más información Llame al teléfono 83-98-5892 Con Doña Sinia Soda y Cafetería Rústica Para compartir en familia O con amigos De nuestra deliciosa comida Visítenos en Sarchí Norte 50 metros este de la escuela central Soda y Cafetería Rústica Contamos con servicio express Llamando al teléfono 2454-3503 Para sus pedidos Venta de maderas barrantes Tenemos a la venta Madera de Cedro Guanacaste Fenízaro Pochote Melina Y Laurel Con su propietario Orlando Barrantes Que con gusto le atenderá Llame al teléfono 2454-1770 Venta de madera Barrantes Autolavado Sarchí Ofrece cambio de aceite Lavado, pulido Y limpieza interior de autos Revisión para Riteve Y renta de vehículos Estamos en Sarchí Norte Contigo al río Trojas Autolavado Sarchí Llame al teléfono 2454-2512 Muebles Barrantes Todo en camas Puertas Clóset Muebles de cocina Y televisión Somos fabricantes directos Y contamos con nuestra propia madera Estamos en el centro comercial Del mueble En Alto Castro De Sarchí Mueblería Barrantes Llame al teléfono 2454-1770 Bien Estos son nuestros patrocinadores Que el día de hoy Le llevan a todos ustedes La transmisión de este juego Entre el equipo Sarchí Seño Y el equipo de Turrucares Cuando ya llevamos En el tiempo de juego Acá El marcador continúa 0 por 0 6 6 minutos De esta Primera parte Continúa el 0 por 0 Entre el equipo De Sarchí Y el equipo De Turrucares Vamos a brindar Las formaciones Allá cuando hay una jugada Apretada Con Brandon Castro Quien enfrentó Al guardameta Y salió Bien librado El guardameta Del equipo De Turrucares Del día de hoy Acá Con Cierto problema Por el viento Que está Haciendo Así que Vamos a brindarles Las formaciones De los equipos El equipo Turrucares Sale al campo De la siguiente forma Con su guardameta Número 13 Es Alan Joseph Salas Con el número 5 Allá cuando vemos Otro ataque Por parte del equipo De Sarchí Con el número 5 Carlos Antonio Esquivel Número 8 Carlos Enrique Arroyo Número 10 Christopher Madrigal Número 20 David Josué Gutiérrez Número 11 Emerson Cruz Número 19 Fabricio Steven Madrigal Número 14 José Alberto Calvo Número 3 Juan Eduardo Víquez Número 2 Martín Alberto Gutiérrez Número 16 Rafael Arturo Murillo La formación Del técnico Alfonso Arguello Del equipo De Turrucares Vamos con la alineación Así sale Al terreno del juego El equipo De la asociación Deportiva Sarchí Quien en estos Últimos Minutos Se ha venido Con todo En procura De abrir El marcador Allá cuando La tiene Alpizar Remata Alpizar Balón que pega En el vertical En el vertical Se escapa Una gran posibilidad De anotación En piernas De Esteban Alpizar Ahí cuando Estrelló El balón En el vertical Del guardameta Alan Joseph Salas Del equipo De Turrucares Vamos a brindarles Entonces La formación Del equipo Sarchiseño Les comentamos Que sale Al terreno De juego Con su guardameta Número 22 Jeffrey Campos Número 12 Ovaldo Rodríguez Número 6 Brian Vega Número 2 Ronny Rodríguez Número 15 Carlos Corrales Número 4 Es para Miguel Andrés Corrales Número 8 Pedro Barquero 13 Dixon Herrera 11 Mauricio Alpizar Quien hace Su retorno Al fútbol Acá con el equipo De la Asociación Deportiva Sarchi Mauricio Alpizar En otrora Jugador Del fútbol De la primera división Y de selecciones Menores De Costa Rica También con el 17 Esteban Alpizar Número 10 Brandon Castro Es la formación Entonces Del técnico William Navarro Para este juego Entre Sarchi Y Turrucares Y Turrucares El tribo Arbitral Está conformado Con Jeffrey Vargas Como central Como línea 1 Kevin Astorga Y como línea Número 2 Es Juan Cardoso Así que estos son Los actores Para el día de hoy En este juego Del fútbol De la primera división Aficionada Del INAFA Cuando Allá se va A producir El ingreso Ahí El primer cambio En el equipo De Turrucares Abandonó El 19 En el primer Cambio Abandonó El 19 Está ingresando Vamos a ver El número 25 Se trata De Edwin Antonio Salas Así que Muy temprano En el juego Se produce La primera Variante En el equipo De Turrucares Algo No estaba Funcionando Bien En el equipo De Turrucares Así lo vio Su técnico Señor Alfonso Arguello Estaba ingresando Con mucha Facilidad Del equipo Salchiseño Y hizo La variante Entonces Abandonó Fabricio Fabricio Steven Madrigal Ingresó Entonces Edwin Antonio Salas Primera Variante Muy temprano En el juego Cuando ya Tenemos En el tiempo De juego 11 minutos De esta Primera parte El marcador Está Cero Por cero Entre Sarchí Y Turrucares Anuncia Con nosotros Su publicidad Transmitimos En vivo Por internet Anuncia Aquí en línea Al teléfono 2454 5062 Estamos Para servirle Fui goleando Y más Bar Y restaurante Sabore En tal Variedad En comida China Bebidas Y licor Estamos En Sarchí Norte 100 metros Este de la escuela Central Bar Y restaurante Sabor Oriental Para sus pedidos A express Llame al teléfono 2454 1327 Bien allá El equipo De Turrucares El equipo De Turrucares Seguido al ataque Allá Rechaza bien En la parte baja Brian Vega El capitán De este equipo De Sarchí Rechazando Con todo el día De hoy En funciones Defensivas Brian Vega Allá El equipo De Turrucares Con la pelota Hay una falta Por parte Del jugador Sarchiseño Se va a cobrar Tiro libre Para el equipo De Turrucares Encuentro detenido Y nosotros Seguimos Escuchando Importantes mensajes Jope Bajos Jope Bajos Del Toro RL Le ofrece Distintos recorridos Rodeados De naturaleza Cataratas Pozas Chorros Aguas termales Y vista De los coladeros Del Volcán Poaz Pase un día Diferente Venta De desayunos Y almuerzos Para más información Llame al teléfono 83-98-58-92 Con Doña Sinia Soda y Cafetería Rústica Para compartir en familia O con amigos De nuestra deliciosa comida Visítenos en Sarchí Norte 50 metros Este de la Escuela Central Soda y Cafetería Rústica Contamos con servicio express Llamando al teléfono 24-54-3503 Para sus pedidos Venta de maderas barrantes Tenemos a la venta Madera de cedro Guanacaste Cenízaro Bochote Melina Y Laurel Con su propietario Orlando Barrantes Que con gusto Le atenderá Llame al teléfono 24-54-17-70 Venta de madera Barrantes Autolavado Sarchí Ofrece cambio de aceite Lavado Pulido Y limpieza interior De autos Revisión para Riteve Y renta de vehículos Estamos en Sarchí Norte Contigo al río Trojas Autolavado Sarchí Llame al teléfono 24-54-25-12 Muebles Barrantes Todo en camas Puertas Clóset Muebles de cocina Y televisión Somos fabricantes directos Y contamos Con nuestra propia madera Estamos en el centro comercial Del mueble En Alto Castro De Sarchí Mueblería Barrantes Llame al teléfono 24-54-17-70 Venga ya con la pelota El equipo de Turrucares Dominando el esférico Ahí El jugador Emerson Cruz Allá trataban de buscar El recién ingresado Edwin Antonio Salas A Emerson Cruz Balón que se disputa En el centro del terreno Del juego Le pitan la falta Al jugador de Turrucares Se viene el tiro libre A favor del equipo Sarchí Seño allá Preparándolo Mauricio Alpizar Alpizar Toca para el otro Alpizar Es Esteban Alpizar Retrasa para Mauricio Metía balón Allá al área Es rechazado Por parte De la zona baja Del equipo De Turrucares Allá ahora Quitando el esférico El equipo Rojo y blanco De Turrucares Pierden la pelota Ya con Ovaldo Rodríguez Se viene Rodríguez Allá por el sector Derecho Una o dos veces Sigue Rodríguez Allá Luchando el balón El balón se va Afuera por la raya Final Para un saque De puerta Dice En línea Kevin Astorga El balón Se escapó Por la raya Final Para un saque De puerta A favor Del equipo De Turrucares Que toma Con calma Las acciones En esta Primera parte Cuando ya estamos Cuando ya estamos En el tiempo De juego En el tiempo De juego 17 minutos De esta Primera parte El marcador Está Cero por cero Allá Cuando se venía El equipo Sarchiseño Es sorprendido En posición Adelantada El atacante Artesano Así que no pasa Nada Acá cuando Estamos Disfrutando De este clima Bastante Viento Con agua Acá Nosotros Una Llovizna Que cae En esta Mañana y tarde Acá en el Pérez Conejo De Sarchi Acá nosotros Tratando De sostener Nuestros Papelitos Para que el Viento No se los lleve Allá Cuando ataca El equipo Sarchiseño Carlos Corrales Dejaba Balón Ahí para Esteban Alpizar Había Falta Falta A favor Del equipo De Turrucares Se cobró Rápidamente Ahora Hay tarjeta Amarilla Es tarjeta Amarilla Entonces Para Miguel Andrés Corrales Ahí por Una entrada Fuerte Al jugador De Turrucares Se viene Entonces La primera Tarjeta Amarilla Del juego Es para Miguel Andrés Corrales En el tiempo De juego 19 minutos Ya En el tiempo De juego Allá Quedó Con problemas El jugador Juan Eduardo Víquez El jugador Del equipo De Turrucares Anuncia con nosotros Su publicidad Transmitimos en vivo Por internet Anuncia aquí en línea Al teléfono 24 54 50 62 Estamos para servirle Futboleando Y más Bar y restaurante Sabor Oriental Variedad en comida china Bebidas y licores Estamos en Cerchi Norte 100 metros Este de la escuela central Bar y restaurante Sabor Oriental Para sus pedidos A Express Llame al teléfono 24 54 13 27 Jope Bajo Del Toro RL Le ofrece Distintos recorridos Rodeados de naturaleza Cataratas Pozas Chorros Aguas termales Y vista de los coladeros Del Volcán Poaz Pase un día diferente Venta de desayunos Y almuerzos Para más información Llame al teléfono 83 98 58 92 Con Doña Sinia Bien Estamos ya en 21 minutos De esa Primera parte Continúa El marcador Cero por cero Entre Sarchi Y el equipo De Turrúcares Allá se cobró La falta Para el equipo De Sarchi Está frente a la pelota El capitán Brian Vega Allá Esperando nada más La orden del Réfere central Ya cobró Vega Balón Que llega fácil Al guardameta Adam Jose De Salas Que sale rápidamente Jugando Acá por ese Sector Derecho Con Con el jugador José Alberto Calvo Acá cuando es Fuerte el viento Acá El día de hoy Allá Balón Que se disputa En el centro Del terreno De juego Allá Luchando La Ronnie Rodríguez Se pitan La falta Es para el equipo De Sarchi Allá Frente a la pelota Ronnie Rodríguez Carlos Corrales Llega también Brian Vega Se va a cobrar El tiro libre Ya en 22 minutos Ya Cobró Pegan Allá Buscando A Brandon Castro Viene Castro A dominar La pelota Y La choca Con un adversario El balón Se va Por la raya Lateral Para un saque De manos A favor Del equipo De Sarchi Va a ser El mismo Brandon Castro Que lo haga Ya buscando Esteban Al pizar La quita El jugador De Turrucares Acá Cuando seguimos Luchando Contra el viento Allá Nuevamente Miguel Corrales Con Mauricio Alpizar Viene Rematando Con todo Miguel Andrés Corrales El balón Se fue Fuera Del Estadio Así que Están Solicitando Otro balón Para que se Renude El juego Allá El guardameta Salas Deja que sea Su defensor Juan Eduardo Víquez Quien haga El despeje Ya lo hizo Balón Que se pelea Ya en el centro Del terreno De juego Allá Metían Balón Para este Christopher Madrigal Sale Recortando Con todo Brian Vega Y el balón Allá En el centro Del terreno De juego Allá Se venía El jugador Sarchiseño Le cometían La falta De este Esteban Alpizar Antes Va a haber Una tarjeta Amarilla Es para el equipo De Turucares Ahí se la están Mostrando El número Ocho Es para Carlos Enrique Arroyo Así que El segundo Tarjeteado Del juego Carlos Enrique Arroyo Se gana La tarjeta Amarilla Ahora Perdiendo El balón Brian Vega Se viene En ataque El equipo De Turucares Allá Por el sector Izquierdo Viene Tocando El balón El equipo De Turucares La entrega Mal Recupera La pelota Brian Vega Se viene Cruzando Ya El centro Del terreno Del juego Entrega Para Mauricio Alpizar Se quita Uno Dos Jugadores De encima Ahora Sirve Allá Para Esteban Alpizar Allá Por el sector Derecho Viene Esteban Metiendo Balón Al centro Venía Alpizar Rematando De cabeza De cabeza Gol Gol De Sarchi Mauricio Alpizar A centro De Esteban Alpizar Remató De cabeza Y en el tiempo De juego 25 minutos De esta Primera parte Se pone Arriba En el marcador El cuadro De Sarchi Uno por cero En 25 minutos De esta Primera parte Así que Mauricio Alpizar Pone a ganar Al equipo Artesano Hoy en su Primer juego El equipo De Sarchi Entonces Por intermedio De Mahito Se pone Arriba En el marcador Uno por cero Gana ahora Sarchi A Turruca Les describimos La jugada Quitó Dos jugadores De encima El mismo Mauricio Alpizar Sirvió Al sector Derecho En relación Al ataque De Sarchi Al otro Alpizar A Esteban Este De muy buenas Formas Centró El balón Y de cabeza Mauricio Alpizar Lo mandó Al fondo De los cordeles Para decretar Entonces El uno por cero Acá En el Pérez Conejo En el marcador Marcador En el tiempo De juego 26 minutos De esta Primera parte Gana Sarchi Uno por cero Al equipo De Turruca Ofrece Cambio De aceite Lavado Pulido Y limpieza Interior De autos Revisión Para Riteve Y renta De vehículos Estamos En Sarchi Norte Contigo Al río Trojas Autolavado Sarchi Llame Al teléfono 2454 2512 Muebles Barrantes Todo en camas Puertas Clóset Muebles De cocina Y televisión Somos fabricantes Directos Y contamos Con nuestra propia Madera Estamos En el centro Comercial Del mueble En Alto Castro De Sarchi Mueblería Barrantes Llame al teléfono 2454 1770 Anuncia con nosotros Su publicidad Transmitimos en vivo Por internet Anuncia Estamos para servirle Futboleando Y más Bar y restaurante Sabor Oriental Variedad En comida China Bebidas Y licor Estamos En Sarchi Norte 100 metros Este De la escuela Central Bar y restaurante Sabor Oriental Para sus pedidos A Express Llame al teléfono 2454 1327 Jope Bajos Del Toro RL Le ofrece Distintos recorridos Rodeados De naturaleza Cataratas Pozas Chorros Aguas Termales Y vista De los coladeros Del Volcan Pase Un día Diferente Venta De desayunos Y almuerzos Para más Información Llame al teléfono 83 98 58 92 Con Doña Sinia Bien Continúa El juego Acá en el Estadio Elier Ser Pérez Conejo De Sarchi Cuando ya Arribamos Al minuto 28 De esta Primera Parte Continúa El marcador 1 por 0 A favor Del equipo De Sarchi Anotación De Mauricio Alpizar En esta Primera Parte Acá en el Fútbol De la Primera Edición Aficionada Del INAFAR Allá El guardameta Alan Joseph De Salas Va a dejar Que sea Su compañero Juan Eduardo Víquez Quien haga El despeje De puerta Ya lo hizo Mete en el Balón De profundidad Allá Llega Primero Carlos Corrales Deja Para su Guardameta Jeffrey Campos Este Entrega Ahora Acá Para este Sector Para Mauricio Alpizar Viene Alpizar Ahí Con la Marca Del Jugador De Turrucares Se quitaba Jugador De Encima Le cometen La falta Se va A venir El tiro Libre Para Para el Para el Equipo De Sarchi Así Que Ya Arribando Al Minuto 29 De Esa Primera Parte Allá Con El Esférico Este Número 13 Del Equipo Artesano Dixon Herrera Cometía La falta Así Que Se va A Venir El tiro Libre Para el Equipo De Turrucares Lo va A Cobrar Martín Alberto Gutiérrez Allá Frente A La Pelota Ya Cuando Se va A Realizar Otra Variante En El Equipo De Turrucares Que Muy Temprano En El Juego Ha Hecho Sus Variantes Allá Está Ingresando Sale El Número 8 Carlos Enrique Arroyo Así Que Carlos Enrique Arroyo Sale Del Terreno El Juego Allá Vamos A Ver De Quién Se Trata Parece Ser Jugador De La Parte Baja Quien Viene A Reforzar La Parte Baja Del Equipo De Turrucares Ya Les Vamos A Comentar De Quién Se Trata Este Jugador Que Acaba De Ingresar En El Equipo De Turrucares Cuando El Balón Se Disputa En El Centro Del Terreno De Juego Balón Que Se Va Por La Raya Lateral Para Un Saque De Manos Para El Equipo De Turrucares Ahí Lo Va A Cobrar Este Número 3 Juan Eduardo Víquez Más Bien Es El 2 Martín Alberto Gutiérrez Ya Lo Hizo Gutiérrez Ahí En El Centro Del Terreno De Juego Miguel Corrales Envía El Balón Por La Banda Lateral Para Un Saque De Manos Ya Lo Hizo Viene Corrales Con La Pelota Ya La Choca En Un Adversario Le Queda Nuevamente A Mauricio Alpizar Viene Alpizar Con Brandon Castro Viene Castro Ahí Con La Marca De 12 Jugadores Le Envían El Balón Por La Raya Lateral Se Va A Cobrar El Saque De Manos Es Mauricio Alpizar Quien Lo Va A Ejecutar Allá Buscaba A Brandon Castro Fue El Número 4 El Que Ingresó El Número 4 Se Trata De William Jafet Calvo Así Que William Jafet Calvo Es La Variante En El Equipo De Turrucares Acá Con La Pelota Del Jugador Sarchi Seño Era Dixon Herrera Le Cometen La Falta Se Va A Venir Entonces El Tiro Libre Para El Equipo De Sarchi Ahí Cuando Fue Derribado Dixon Dixon Herrera Está Frente A La Pelota Esteban Al Pizar Allá Un Único Hombre En Barrera Ahora Se Está Acercando Otro Barrera De Dos Entonces Viene Esteban Al Pizar Enviando Balón Aéreo Allá Sale El Guardametas Salas Rechazando De Puños Enviando El Balón Por La Raya Final Se Va A Venir El Saque De Esquina Para El Equipo Artesano Que Está Buscando En Este Minuto 33 De La Primera Parte El Segundo Golcito Ya Que Está Ganando 1 Por Cero Anotación De Mauricio Alpizar Allá Se Ejecutó El Saque De Esquina Balón Aéreo Ahí En El Área Viene Remate El Balón Es Rechazado Por El Guardameta Alan Jose De Salas Se Va Por La Raya Final Para Otro Saque De Puerta Para El Equipo De Sacchia Ya Carlos Corrales Con Esteban Alpizar Hace El Saque De Esquina Viene Balón Elevado Ahí Buscaban A Mauricio Alpizar Viene Herrera Con La Pelota Y Con La Marca Del Jugador De Turrucares Viene Enviando El Balón Por La Raya Final Raya Lateral José Alberto Calvo Así Que Nuevamente El Saque De Manos Es Mauricio Alpizar Buscando Ahí A Brandon Castro Castro De Espaldas Retrasa Balón Para Alpizar Nuevamente Para Brandon Ahí Sale La Parte Baja Quedándose Con El Esférico El Equipo De Turrucares Y Emprenden Entonces El Recorrido A Marco Sarchiseño Allá Con Christopher Madrigal Viene Madrigal Allá Se Llevaba La Marca De Esteban Alpizar Alpizar Le Cometía La Falta Se Va A Venir Entonces El Tiro Libre Para El Equipo De Turrucares Ya Cuando Estamos Arribando Al Minuto 34 De Esta Primera Parte Sigue Ganando Sarchi Uno Por Cero Al Equipo De Turrucares Allá Va A Cobrar La Falta Christopher Madrigal Número 10 Del Equipo De Turrucares Hay Barrera Únicamente De Un Jugador Allá El Réfere Principal Jeffrey Vargas Ya Da La Orden Viene El Balón Elevado Allá Que Se Lleva Bien El Guardameta Jeffrey Campos Guardameta Del Equipo Artesano Allá Se Prepara Para Hacer Su Despeque Aquí Balón Que Queda Para Brandon Castro Allá Buscaba Pedro Barquero No Logra Llegar Pedro Barquero Al Balón Se Lo Dejó El Guardameta Salas Quien Ya Hace Su Saque De Puerta Allá Balón Que Se Pelea En El Centro Del Terreno De Juego Es David Josué Gutiérrez Balón Allá Que Va A Llegar Fácil A Dominio Del Guardameta Jeffrey Campos Acá Por Rato Se Viene La Llovizna Con Un Fuerte Viento Y El Balón Se Disputa En El Centro Del Terreno De Juego Va A Llegar Fácil A Manos Del Guardameta Salas Del Equipo De Turrucares Soda Y Cafetería Rústica Para Compartir En Familia O Con Amigos De Nuestra Deliciosa Comida Visítenos En Sarchí Norte 50 metros Este De La Escuela Central Soda Cafetería Rústica Contamos Con Servicio Express Llamando Al Telefono 24 54 3503 Para Sus Pedidos Venta Venta Madera Barrantes Tenemos A Venta Madera De Cedro Guanacaste Cenízaro Pochote Melina Y Laurel Con Su Propietario Orlando Barrantes Que Con gusto Le Atenderá Llame Al Teléfono 24 54 17 70 Venta De Madera Barrantes Autolavado Sarchí Ofrece Cambio De Aceite Lavado Pulido Y Limpieza Interior De Autos Revisión Para Riteve Y Renta De Vehículos Estamos En Sarchí Norte Contigo Al Río Trojas Autolavado Sarchí Llame Al Teléfono 24 54 25 12 Muebles Barrantes Todo En Camas Puertas Clóset Muebles De Cocina Y Televisión Somos Fabricantes Directos Y Contamos Con Nuestra Proclamadera Estamos En El Centro Comercial Del Mueble En Alto Castro De Sarchí Mueblería Barrantes Llame Al Teléfono 24 54 17 70 Allá Se Viene Otra Tarjeta Amarilla Vamos Vamos A ver De Quien Se Trata Ahí Había Un Mundo De Jugadores Así Que Hubo Tarjeta Amarilla Creo Que Fue Para El Número 11 Del Equipo De Turucares Emerson Cruz Quien Quien Se Ganó La Tarjeta Amarilla Ahora Saliendo Ovaldo Rodríguez Dejando Balón Para Miguel Corrales Rechaza El Equipo De Turucares Es Mauricio Alpizar En El Centro Del Terreno De Juego Va A Llegar Balón Allá Para Brian Vega En La Parte Baja Rechaza Vega Devuelve El Esférico El Jugador Juan Eduardo Víquez Nuevamente El Equipo De Turucares En Posición De La Pelota Con Rafael Arturo Murillo Balón Retrasado Para Su Guardameta Salas Allá Carlos Corrales Con La Marca Del Jugador De Turucares Trataba De Sorprender Allá El Jugador De Turucares Le Mete La Mano El Jugador Atacante Visitante Y Se Va A Cobrar Entonces El Saque De Puerta Ya Lo Hizo El Equipo De Turucares Se Le Va Escapar El Balón A Dixon Herrera Logra Reconquistarlo Retrasa Balón Para Mauricio Alpizar Viene Alpizar Estrellando El Jugador En El Jugador De Turucares Concede El Saque De Manos Ya Lo Hizo Alpizar Allá Centro Del Terreno De Juego Allá Con Miguel Andrés Corrales Corrales Sirve Por El Sector Derecho Para Esteban Alpizar Alpizar Filtraba Balón Allá Para Brandon Castro Llega Primero El Guardameta Sala Se Deja La Pelota Y Sale Jugando Allá Por El Sector Izquierdo Viene Jugando El Equipo De Turucares Tocan La Pelota Por La Raya Lateral Se Balón Que Queda En Poder Del Cuadro De Turucares Que Inicia La Galopada Acá En El Centro Del Terreno De Juego Con Este Número 10 Es Christopher Madrigal Allá Madrigal Buscando A David Josué Gutiérrez No Llegan Muy Largo Allá Mauricio Alpizar Quita La Pelota Sirven Hacia Atrás Para Brian Vega Rechaza Vega Ahora Es La Parte Vaca Del Equipo De Turucares Quien Está Despejando Balón Nuevamente En Piernas De Mauricio Alpizar Quita Jugador De Encima Sirve Ahora Allá Para Brandon Castro Viene Castro Vamos A ver Que Hace Castro Allá Trataba De Sentar Balón Queda En Piernas De Juan Eduardo Víquez Hacen Su Rechazo Y Ponen A Correr Allá Al Número 11 Emerson Cruz Balón Por La Raya Lateral Se Va A Venir El Saque De Manos Es Para El Equipo De Turucares Ya Cuando Nos Acercamos Al Minuto 42 De Esta Primera Parte El Marcador Dice Gana Sarci 1 Por Cero A Turucares Anotación De Mauricio Alpizar Quien Hace Su Debut El Día De Hoy Con El Cuadro Artesano Y De Muy Buena Forma Ya Que Lo Hace Anotando En El Estadio Eliezer Pérez Conejo De Sarchi Minuto 42 Encuentro Detenido Se Va A Cobrar La Falta Es Para El Equipo De Sarchi Allá Colocando El Eférico El Capitán Brian Vega Ya Lo Hizo Vega Busca Mauricio Alpizar Alpizar Pone A Correr Allá A Pedro Barquero Balón Muy Fuerte No Le Va A Llegar Barquero Se Va A Escapar Por La Raya Lateral Es Saque De Manos Saque De Manos Para El Equipo De Turrucares Que En Esta Primera Parte Ya Ha Efectuado 12 Variantes El Equipo De Sarchi No Ha Hecho Cambios En Esta Primera Parte Balón Retrasado Para Mauricio Alpizar Este Deca Para Dixon Herrera Viene Herrera Buscando Allá Por El Sector Derecho A Ubaldo Rodríguez Parecía Falta Es Falta Jeffrey Vargas Se Va A Venir El Tiro Libre En Este Cierre De Esta Primera Parte En Este Cierre De Esta Primera Parte Ya Lo Cobró Al Pizar Para Brandon Viene Balón Elevado Allá Rechazando El Jugador Del Equipo De Turrucares Nuevamente Carlos Corrales Estrellando El Balón En El Jugador José Alejandro Zamora Del Equipo De Turrucares Es Dixon Herrera Viene Herrera Con La Pelota Ya Buscaban A Carlos Corrales Se Interpone Bien El Defensor Zamora Envía El Balón Por La Raya Final Para Conceder El Saque De Esquina Ya Lo Hizo Al Pizar Al Pizar Para Dixon Herrera Viene Herrera Para Al Pizar Un Tanto Obligado Y Nuevamente Ubaldo Rodríguez Ahí Recuperando La Pelota La Pierde Nuevamente Dixon Herrera Se Hace En Poder Del Balón Entrega Para Esteban Al Pizar Viene Al Pizar Con La Pelota Remata Al Pizar Allá El Guardameta Salas Se Deja En Dos Tiempos El Balón E Inicia La Salida Ahí Con Su Defensor Poniendo A jugar En El Centro Del Terreno De Juego A Christopher Madrigal Viene Madrigal Extendiendo Balón Buscaba Cruz Se Interpone Bien Romney Rodríguez Deja Para Al Pizar Al Pizar Retrasa Allá Para Dixon Herrera Herrera Busca Hacia Adelante Allá Se Interpone William Jaffet Calvo Viene Calvo Con La Pelota Extendiendo Allá Por El Sector Izquierdo Retrasando Ahora Para Este Carlos Antonio Esquivel Ahora Balón Para Zamora Viene Zamora En El Equipo De Turrucares Haciendo El Toque De Balón El Equipo De Turrucares Allá Llega Primero El Guardameta Campo Se Deja La Pelota Para Iniciar Entonces La Salida Del Equipo De Sachi Allá Recupera El Balón En El Centro Del Terreno De Juego El Equipo De Turrucares Buscan A Cruz Viene Cruz Entrando Balón Ahí Que Pasa En El Área Sachi Seña No Logran Hacer Contacto Con El Balón El Balón Se Va Escapar Por La Raya Lateral Hubo Desvío Por Parte Del Equipo De Sachi Se Va A Cobrar Entonces El Saque El Saque De Esquina A Favor Del Equipo De Turrucares Juan Eduardo Víquez Frente A La Pelota Ya En La Banderola De Saque De Esquina Viene Víquez A Efectuar El Saque De Esquina Viene Balón Elevado Lograba Hacer Contacto Zamora Del Equipo De Turrucares De Cabeza Pero El Balón Sale Desviado Por El Sector Derecho Allá Peleando El Balón Carlos Corrales Se Le Envían El Balón Por La Raya Lateral Cuando En Este Momento El Señor Jeffrey Vargas Está Pitando La Conclusión De Esta Primera Parte Finaliza La Primera Parte Acá En El Estadio Pérez Coneco De Sarchi Con El Siguiente Marcador El Equipo De Sarchi Lleva Uno Anotación De Mauricio Alpizar El Equipo De Turrucares Cero Nosotros Nos Retiramos Momentáneamente Estaremos De Regreso Con Los Detalles De Los Segundos 45 Minutos Entre El Equipo De Sarchi Y Turrucares Con Permiso Regresamos ¡Gracias!